Aquí los cuentos ya no forman parte de esta vida Hay personas que son muy felices cuando te olvidan Todos queremos sentirnos queridos Por eso me marché a mi mundo preferido Donde las palabras maquillan el gas Donde si quieres las estrellas se pueden tocar Remando llevo por el mar de mi mundo Una barca donde sobra un asiento de más Es para ti, me pregunto si lo sabrás Que navego cargado de amor incondicional He conocido hasta donde llega el amor Y sé que contigo todo sería mucho mejor En mi mundo preferido solo es tú y yo Dibujando momentos en el corazón Pero vuelvo a tachar esa frase Porque no estás aquí, no siento tu respiración Y aún así tengo que decir Que puedo sentir como me tapas cada noche Eres alguien que conocí Aprendiendo a volar por el cielo del amor Solo somos tú y yo en mi mundo preferido Donde no estoy solo porque estoy contigo Porque estoy contigo, estás conmigo en mi mundo preferido Yo vivo del calor que solo tú me das Tú sígueme que yo te enseñaré a remar Por este mar que nos da de beber de sus aguas Ok Yo vivo del calor que solo tú me das Tú sígueme que yo te enseñaré a remar Por este mar que nos da de beber de sus aguas Ok Tengo casa, coche, gente que me quiere y dinero Pero todo me sabe amargo si es a ti a la que prefiero Que también andas perdida, lo sé En esa oscuridad donde solo nosotros podemos ver Caminando sin poder tocarnos Con la fe de que nuestras almas acabarán juntándose Besándose, iluminados Por un nuevo amanecer de colores inventados Así funciona nuestra química pequeña Tenemos algo que nos ha identificado Yo estaré volando con este piano Mandándote cartas con un solo significado Tenerte cerca, conocer el motivo Esa razón por la que aquí me han enviado Sabes que es levantar sino verte a mi lado Que las lágrimas me digan que te han recordado Y aún así tengo que decir Que puedo sentir como me tapas cada noche Eres alguien que conocí Aprendiendo a volar por el cielo del amor Solo somos tú y yo en mi mundo preferido Donde no estoy solo porque estoy contigo Estás conmigo En mi mundo preferido Yo vivo del calor que solo tú me das Tú sígueme que yo te enseñaré a remar Por este mar que nos da de beber de sus aguas Ok Yo vivo del calor que solo tú me das Tú sígueme que yo te enseñaré a remar Por este mar que nos da de beber de sus aguas Ok Ok Mi mundo preferido Es aquel lugar donde tú y yo nos vamos a encontrar Chica Sigo buscándote Y por difícil que parezca Sé que tú también me estás buscando Y que nos vamos a encontrar en mi mundo preferido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!